Dos terceras partes de los costos operacionales de la AAA se destinaran al pago de electricidad y nómina, por lo que se está analizando la capacidad de la empleomanía de la corporación. El presidente ejecutivo asegura que esto no representará despidos. Posiblemente habrán reubicaciones entre departamentos, entre regiones o entre áreas, y también unos reclutamientos específicos para las áreas donde sabemos de que no hay otra, porque estamos pagando horas extras o porque de verdad el estudio determina que hace falta ese personal. Pero no contemplan despidos. No contemplamos despidos. Para el próximo año fiscal la partida de pago de nómina ascenderá a 21 millones de dólares, entre otras cosas, por los aumentos contemplados en los convenios colectivos. En cuanto al costo de electricidad, acueductos cuenta con una tarifa preferencial de 22 centavos kilovatio hora y se informó que están al día con su pago. Inclusive, dada la situación que tiene Energía Eléctrica, nosotros estamos pagándole facturación semanal. ¿Semanalmente? Semanalmente. En vez de mensual, hicimos un arreglo y le estamos pagando semanalmente. Lázaro afirmó que casi el 40% de la electricidad que consumen se puede producir en forma hidráulica, lo que representaría un ahorro entre 35 y 50 millones, pero primero habría que dragar los cuerpos de agua y asignar los fondos para esa labor. Alberto Lázaro aseguró que la corporación pública que preside no se puede comparar con la Autoridad de Energía Eléctrica porque la AAA opera con los ingresos que genera sin depender del Fondo General y además porque este año fiscal terminará sin déficit presupuestario y también eso se proyecta para el 2015. Las cosas en acueductos, verdad, no es una cosa que estemos súper bollantes, pero no estamos, como usted indicó en la premisa de su pregunta, al nivel de energía eléctrica, nosotros podemos subsistir con los ingresos que tenemos, cumplir con nuestras obligaciones. Para el próximo año fiscal proponen un presupuesto de 1.518 millones, un incremento de 54.8 millones en comparación con el vigente. Dinero que se obtendrá de los ingresos propios, fondos federales y préstamos de la banca privada local. Nadeja Karina González, Noticias 247.